¿Qué crees que estás haciendo? ¿Por qué arriesgarte solamente por ese gordo estúpido? Solamente eres un montón de chatarra fácilmente desechable. No tengo por qué darle explicaciones a alguien como vos, incluso yo sé identificar a un monstruo cuando lo veo, y cuando hay que darle su merecida lección. Doctor, voy a necesitar eso unos momentos. ¿Qué estás haciendo Metal? Ese sujeto parece poseer un poder enorme, por lo tanto, utilizaré todo el poder de la Esmeralda del Caos para poder hacerle frente. ¡Suscríbete al canal!